Estamos con Gustavo Manfré, dueño de Ouija, ¿qué haces Gustavo? ¿Cómo andas? ¿Estás bien? Bien, contame un poco cómo es esto del trato que cerraste con Urban Outfitters. Fuimos con Marcelo Senra al Fashion Week, a Marcelo lo llevó a Cancillería, bueno, en lo que fue la Argentina, tuvo una pasada en el Fashion Week de Nueva York, él nos convoca, digamos, con los accesorios, dice, hacernos las botas, bueno, empezamos a trabajar con él y ahí nos quedamos en una feria que es Post Fashion Week. Se acercó unos compradores de estas marcas, se mostraron interesados en determinados productos, cuando volvimos a Argentina empezamos a mandar fotos, muestras y nos aprobaron órdenes de compras varias, digamos, en determinados artículos para que estén en las ventas de catálogo de ellos, que es la web, y en las ventas de las tiendas. En el primer pedido que te hicieron, que es un pedido chico y la idea es ir creciendo, ¿a poco? Sí, pidieron chicos para ellos, un buen pedido para nosotros, que son 1.500 pares, más o menos, la idea es que ellos nos prueban, obviamente tienen todos sus miedos acerca de quiénes somos, si cumplimos, si no cumplimos, entonces creo que con esta primera entrega se mostraron súper conformes, que de hecho les está llegando todo ahora, pero ya ya están vendiendo por la web y tuvieron un buen feedback con el público de ellos, así que están ya reponiendo mercadería, siempre pedidos chicos y puntuales. Eso te iba a preguntar, porque generalmente cuando uno habla de exportar, es como que dicen, bueno, pero se le podrá cumplir, qué sé yo, y ahora por ahí con la individualización de la moda, los pedidos son más chicos y es como que va creciendo el volumen. Hay que tener cintura, para eso que vos decís, es re importante, la moda es más individual, es más pequeña, ya no son esas cosas, si hablamos de moda realmente de algo canchero, no es mucho volumen, porque no es masivo, entonces tenés que trabajar mucho con, desde, por ejemplo, el despachante, desde que te hace todo el asesoramiento de comercio exterior, ellos hacen pedidos chicos, se amoldan a eso, tienen un sistema de trabajo muy, muy, muy ordenado y nosotros tuvimos que ordenarnos en pos de eso, que de hecho ya estábamos más o menos, porque nosotros con todo el interior trabajamos con clientes muy chicos, entonces la operatura no es muy diferente de lo que es un despacho al interior, nada más que hay que sumarle un montón de papeleo y de papeles y de calidad, ¿no? Y ellos nos compraron nuestros modelos con nuestro packaging todo igual, y esa es un poco la condición, ¿no? Si a mí obviamente, si alguien pide un desarrollo y ese desarrollo es, no te cubre los gastos, obviamente no lo podés hacer. Lo importante es lograr tendencia y que salirse un poco que es lo que queremos nosotros imponer, ¿no? Que hay tendencia en Latinoamérica, hay muy buen trabajo de los diseñadores locales y ellos están comprando una tendencia nuestra, nosotros no estamos haciendo lo que ellos hacen seis meses después. ¿Y exportar es fácil, difícil, así a nivel burocrático respecto a Argentina? Con un buen agente de comercio exterior y haciendo las cosas prolijas, no es fácil, tampoco es imposible, hay que dar un poquito más de atención, instruirse un poquito más, afinar el lápiz, estar atrás de todos los papeles, trabajar mucho con el banco, no es fácil, no es imposible, hay que trabajar unas solitas más, llegar un poquito más tarde a casa y va. Gustavo, muchas gracias. A vos.